...Bulevar, concebido así como territorio para la familia, para los niños, para compartir. Yo le pido que por favor, muy pronto, me hagan llegar el punto de cuenta con los recursos necesarios para esta Boulevard y le digo a la alcaldesa, querida compañera, está aprobado este proyecto para el municipio Urdaneta. Adelante. Muy rápido quiero tener el punto de cuenta para arrancar las obras. Bueno, como ya, esa es la primera, gracias, gracias, es un sueño que lo queremos hacer realidad y ya está aprobado. Igualmente la segunda propuesta que ya va en colectivo con el eje es el tema de los desechos sólidos, que eso es un tema que debemos abordar y darle mucha seriedad y por supuesto hoy tenemos... ¿Qué se ha hecho en relación a eso? Hoy tenemos 600 familias por supuesto que llegan a nuestro municipio y hay que estar preparado. Corpo Miranda a través del canciller Elías Agua está apoyándonos en un proyecto para lo que va a ser la repotenciación de las unidades, pero ciertamente necesitamos convertir más que votar y depositar la basura en bonanza, hacer un proyecto de lo que es las plantas de transferencia y lo que es la transformación de los desechos. Bueno, fíjate sobre ese tema. Para que podamos minimizar ese tema y va en colectivo al sentir vocera de los alcaldes. Exactamente, te adelantaste lo que yo iba a decir. Como eso es un tema clave, yo le propongo de una vez, le ordeno al Ministro de Ambiente, Miguel Leonardo Rodríguez, que mañana mismo esté aquí en horas del mediodía reunido con los seis alcaldes, evaluando un proyecto integral para que ese tema lo abordemos con una solución estructural. Porque es un tema que hemos venido dándole larga y hay que resolverlo. Y bueno, claro, Corpo Miranda, a Américo Mata, aquí mañana al mediodía y en la tarde quiero un informe preciso de cuáles son las opciones que hay para trabajar aceleradamente. Son temas que están priorizados en los siete temas fundamentales del gobierno de calle en este trimestre.